Bendiciones mis amados hermanos, esto es por qué la cuarentena debe terminar. Miren mis amados, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, si pronuncio algo malo no me lo tomen en cuenta, es que yo no soy chino, en una pescadería de allá, de aquel lugar, apareció un virus, que no se sabe cómo llegó hasta ahí, no voy a opinar sobre eso. Y comenzó allí, en aquella ciudad china, una pandemia que posteriormente se espalcería por todo el mundo. Y esta ciudad fue puesta en cuarentena, esta ciudad fue puesta en cuarentena durante dos meses y pico. Y a los dos meses y pico, reabrieron la ciudad porque ya el foco de contaminación de este virus, denominado coronavirus, y hay que prestarle atención porque esto es una especie de reinado, corona. Y a los dos meses reabrieron la ciudad de Wuhan y hace un mes aproximadamente que ya abrieron y hay un brote, hay otro brote de coronavirus. Y entonces, ¿qué va a hacer el gobierno chino? ¿Qué va a hacer el gobierno chino? ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer un confinamiento de nuevo en aquella ciudad? ¿Resiste esa ciudad otro confinamiento porque las ciudades quiebran? Las ciudades, los ciudadanos, llega el momento que dicen, no, yo a lo mejor prefiero estar muerto y no vivir así. ¿Ahora no pueden hacer un confinamiento y hay un nuevo brote de coronavirus en aquella ciudad? ¿Por qué? Y eso se lo voy a explicar al final de este video. Se lo voy a explicar por qué probablemente haya un nuevo brote allí en Wuhan. Lo voy a explicar al final de este video. Por lo que quiero, vamos a volver a la República Dominicana. ¿Hasta cuándo va a ser el confinamiento? Un confinamiento que es mentira. La cuarentena a mí me gusta. Yo creo que la cuarentena deben de hacerse cada 3, 4, 5 años que todo el mundo se quede en su casa por 40 días. Pero ya, ya aquí pasó la cuarentena, amado. Ahora hay que abrir el país porque no se va a resolver nada con la cuarentena en República Dominicana. Porque no hay cuarentena. Porque la gente está, los barrios están llenos de gente sin macarillas, jugando dominos, jugando taquitos, jugando tableros, jugando pintintín. Haciendo lo que le dé la gana, metido en lo colmado, metido allí. En la ferretería no están cerradas. Es una hipocresía. Tú vas y compras por debajo de la mesa. La clandestinidad. Esta cuarentena, lo que ha hecho, que ha puesto el país más clandestino. Los artículos de primera necesidad se han elevado. Todas las personas han subido todos los costos de todo. Este país ya no resiste más. Un día más de cuarentena. Quiten eso. Es una hipocresía las denominadas cuarentenas que han hecho aquí. Aquí no han hecho nada. Eso es mentira. Aquí todo el mundo está haciendo lo que le dé la gana. Los políticos han incrementado el proselitismo en el medio de la cuarentena. Han aprovechado el toque de queda. Para salir a hacer proselitismo. Si fuera en verdad que hubiera confinamiento, yo digo, está bien, vamos a todo el mundo a quedarnos en la casa por los cuarenta días. Pero fue mentira. Fue mentira. La gente anda en la calle. Los carros públicos andan en la calle montando un grupo de gente. La gente está en la calle. Los supermercados llenos de gente. Todo es una hipocresía. Este país está lleno de hipócritas. Quiten esa cuarentena que es mentira. Además de qué va a servir. Si en la ciudad de Wuhan, en China. Donde se hizo uno de los confinamientos más organizados. Resurgió el brote. Aquí lo que hay que hacer es comenzar a prepararse para vivir con ese brote. Y que resista el que pueda. Que todo el mundo se cubra. Que todo el mundo ande con su macarilla. Porque esto no va a pasar. Con razón hay muchos países que dicen, no confinamiento porque me va a quebrar la economía y la gente se va a quedar enfermo. Y es que aquí de lo que se trata, es de lo que yo estaba hablando en un video que se llama el cuarto dominio. Se ha armado la guerra de los gérmenes. Ojo, que lo que está pasando en Wuhan, no duden ustedes, y lo voy a dejar hasta ahí, que sea parte de... Me voy a quedar hasta ahí, no lo voy a decir, amado, porque es demasiado fuerte lo que iba a decir. Lo que está pasando en Wuhan es que esos infectados están llegando nuevos para allá. Miren, amado, yo me voy a quedar callado porque son muy fuertes. Pero es una guerra de gérmenes que lo están utilizando los ejércitos. Y lo están metiendo en las ciudades. Porque la maldad se ha multiplicado. Esta cuarentena es una hipocresía. Terminemos con esto que nadie la está llevando. Bendiciones.